Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu ¿Qué es lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!